Y Domínguez, otro de los símbolos, otro también criticalísimo, ahí están los dos, el capitán y el subcapitán del club, Azul, que por fin, ahí está, se congratula. 23 años sin Lola, los testeros su afición. Para ver al Cruz Azul, otra vez como campeón, mayo del 2021, la maldición terminó. Ha sido nuestro fútbol, el equipo más buleado. En las redes y en los medios, del Cruz Azul se han burlado. Y a toda esa gente hoy, les ardió que haya ganado. Después de la mala racha, vi tanta desilusión. Cruz Azul en el Azteca, al Santos bien le ganó, la estrella número nueve. En su escudo ya plasmó. Corona tenía un sueño, sueño que al fin realizó. Dejó con sus compañeros, en la cancha al corazón, la vida se lo debía. Con Cruz Azul en el Azteca, con Cruz Azul y es campeón. Después de la mala racha, vi tanta desilusión. Cruz Azul en el Azteca, al Santos bien le ganó, la estrella número nueve. En su escudo ya plasmó. Muchas felicidades a toda la afición cementera. Que Dios me los bendiga. Y disfruten esta noche a todos mis amigos del Cruz Azul. Dios me los bendiga. Y también, este canto también fue para el cielo, para toda esa gente. Toda esa afición cementera. Que seguramente en el cielo están cantando, están gritando de alegría. También que Dios me los bendiga. A toda la afición Cruz Azul. Bien hecho. Cuídense, cuídense mucho.